Ok, ya estamos con María Celesa, ¿cómo estás María Celesa? ¿Cómo estás? Un gustazo a detenerte. Y bueno, ya estoy súper contenta, estoy aquí de 2-3 años, aquí en Europa. Nuestra co-conductora del programa, la gente la estaba extrañando. Bueno, aunque no han sabido, pero igual no hemos estado conversando por Facebook, comunicando. Siempre comunicando los proyectos sobre lo que tengo planeado. Bueno, mi querida María Celesa, nos traes novedades para que toda la gente de Chipote se entere, aparte de lo que ya estás trabajándolo. Y también queremos que nos comentes, pues, sobre esas imágenes que salieron en diferentes programas de televisión en Lima, sobre la relación que en un momento tuviste con Lucho Puella, y que, lógicamente, de repente, te trae tramos amargos. Pero luego de la pausa, ¿verdad, señor Igor? Luego de la pausa, vamos a conversar todo eso. Y aparte, nos comentas sobre todos tus proyectos y para las otras personas en el día, porque ya te vamos a ver cómo son de todos los fines de semana. De hecho, invitamos a todo el público chipotano que vaya a la mejor discoteca que es Ozone. Te tiene el mejor show. Imagínate, lo mejor de la salsa. Ahora ya cumbia, pereje, de todo. Toda la gente se vacila en Ozone. Pausa y regresamos con María Celesa. No se nos pierda aquí, eh. Adiós. 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 Bueno, las cosas ya están chéveres, solamente es el juicio de por medio. Por supuesto el juicio, de hecho con nuevos proyectos, con la orquesta de Ozone, por supuesto lo mejor, estamos brindando el apoyo para toda la gente chimpotana, ¿no? Me comentas que ahora no solamente estás cantando, estás actuando. Sí, por supuesto, estoy trabajando con la gente de Mis Producciones, ahí en Lima, estoy grabando una miniserie y bueno, con muchos proyectos de grabar unas nuevas canciones, y están con Ozone, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Vas a estar animado también, me comentas, con Rafa? ¿Viene Rafa? Pues eso, recién hace menos de un mes estuve con Meite Full de edad, animando su evento. Y bueno, pues estoy con los que están, y últimamente que viene Rafa, también que vamos a estar con ellos, animando un evento. ¡Qué bueno! Mi querida María Sánchez, si tú me estás en Lima con los artistas, ¿tiene también un programa de televisión? ¿No deberías estar produciendo un programa? Ah, por supuesto, yo antes estaba produciendo un programa, en lo que es RBC, pero por tiempo ya no se me interesó mucho el tiempo. Me imagino, me imagino. Cuéntanos María Sánchez, ¿cuál es esa en Lima? ¿Qué opiniones tienes sobre los reales y sobre, por ejemplo, lo que le está pasando actualmente a esta pareja de esto es guerra, ¿no? A la Morena, a Anki, a Nicola. ¿Quieres que sea cierto esto de acá o es algo armado? ¿O de verdad, Nicola, pues, es un chico agradecido? Bueno, ya no, yo ya no puedo creer ni nada de tanto, porque yo ya me di cuenta como es este mundo y todo es armado, todo, para mí realmente todo es armado. Por ejemplo, de la lectura de Correa con Pancho, primero se besan, se dice que por ahí hay un gusto, que están buenos amigos y toda la cosa, y de la noche a la mañana, chao, no hay nada. No, no sé, no, por su sumado, porque siempre es que si no estás mediáticamente, no facturas, ¿no? Eso, eso es. La idea de los artistas únicamente es tener el banner y facturar. ¿Cuántos comentaron aquí en la que hay que tocarles el tema? Señores, yo sé que te pagaron, te pagaron, sí, tuviste un banner también. Un beso para Somo Color, ¿cuánto paga por un, digamos, por un banner, por un enlace a programas? Creo que son por minuto, nada más, ¿no? Mi sueldo de dos años. Vamos, vamos, acá, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, $800, $900, $1,000 dólares por año, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que un día, ¿sabes qué? La mañana tiene que salir del programa y la tarde hay otro, y ahí va, vamos, va a... Bueno, una artista, bueno, yo como recién comenzando mi carrera estaba cobrando $1,000 dólares, pero, depende de una artista ya conocida puede ser cobrando $3,500 dólares, $4,500 dólares. Por ejemplo, sus ideas de barro, 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 de barro. Por ejemplo, cada evento, wow. Bueno, bueno, el último grupo que estuve en pintura roja, de hecho, representó a uno de los que no representan de Lima, Estuve en la grabación de Marcos Sárate, Alcantista, Fiki, una grabación, grabé un tema, que se llama Amor Ilegal. Amor Ilegal? Amor Ilegal, sí. Esa es esa es la... Se me dio... 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 Cuando uses... Amor Ilegal. A ver, ¿y cómo dices? Vamos. Suéltala, Silvito, adelante. ¿Cómo duele cachear este gran amor que tú y yo nos tenemos? Ay, ¿cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos? Si te miro y quisiera abrazarte, me conformo solo con mirarte. Y aunque muera por ir a besarte, tengo que esperar. Cuando estoy junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente. Ay, solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes. No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte. Y aunque te va a fingir no quererte, yo te voy a amar. Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida. Tú ya seré, aunque todo siga, que nuestro amor es ilegal. Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida. Tú ya seré, aunque todo siga, que nuestro amor es un amor ilegal. Un aplauso, bravo María Celeste, caramba. Y es lo que hace unos seis minutos de día aquí animando, ahora cantando. Y bueno, María Celeste, además, muchas publicaciones, muchas bendiciones, éxitos. Y aquí estamos con una emocionada de parte. Entonces, para esto, para que nos pongan bien. Estamos con toda la gente el día de hoy y el día de mañana. Estamos en Osone, por supuesto, en la mejor discoteca de Chicote para que te divierta con lo mejor de la falsa. No te olvides, tenemos lo mejor, pero lo mejor que entramos y el show, por supuesto. Muy bien, entonces, vamos a ver, 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 vamos a ver.